Vamos a mostrar algo que realmente es terrible, estas imágenes de un oso polar en mal estado de salud en el Ártico canadiense debido al daño causado por el calentamiento global, ha llamado la atención en los últimos días. La verdad es muy triste, este video registra y registrado por la National Geographic muestra como el oso, muy delgado, intenta encontrar algún alimento en medio de su hábitat, miren. Sin fuerza para caminar moribundo, este animal se aferra a la vida en busca de comida, sin embargo, su suerte ya estaba echada lamentablemente. Esta escena sin duda nos impacta y nos llama a la reflexión sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y las especies. Es importante, amigos, que cada uno en sus casas quizá pueda reciclar de alguna forma y apagar las luces, mantener nuestro medio ambiente sano en la medida de lo posible. Y es que todo está en nuestras manos, Lourdes, ¿no? El poder de decisión de, como decía, usar menos agua, desconectar los aparatos eléctricos cuando nos vamos a dormir, todo eso va sumando para que no se produzcan estos gases de efecto invernadero que finalmente causan el calentamiento global. Es una acción que en casa, desde los más pequeños hasta los grandes podemos realizar y evitar de que ocurran muertes innecesarias como la de este oso que, como observamos, es prácticamente piel y huesos. Es el futuro, es el futuro de nuestros hijos, además nuestros nietos, así que hay que cuidar la tierra, es nuestra.